Únete al club de fans de mi comunidad de Amino y recibirás contenido exclusivo cada semana. El link está abajo en la descripción. Llega desde el cielo, una amenaza evidente, un poder inigualable que no tiene oponerse. Desconseco el cielo, el calor de la batalla que se enciende con los cubos de estos poderosos Saiyans. Como Cometa, contra el planeta, viene para derrotar a Goku y Vegeta, su venganza no está completa, es la hora de que remeta. Con un todo para destruir a sus rivales, que no podrán parar aquellas ansias inmortales de... Destruir todo lo que encuentre a su paso, con su poder bestial reduce todo a mil pedazos. Este poderoso Saiyans, eso nace en la batalla, con violencia que ametralla, porque sus golpes no fallan. Incontrolable tanto que su padre Paragas, no fue jamás capaz de detener esa fuerza tenaz. Que hierve cuando totalmente preso de la ira, despedaza a sus rivales y es que los tiene en la vida. Un gran huracán, una fuerza más grande que un titán, nadie podrá vencer. Su gran poder no va a ceder hasta destruirlo todo. Le tumban los cielos otra vez, no podrán igualar. Su rapidez amenaza brutal ante sus pies. Van a caer y no podrán hacer nada. Parece que no hay tranquilo, pero en su ser hay una bestia. Que explota sin piedad ante la mínima molestia. Y toma muñeco de goma, reacciona, se pierde sus sueños, detona, te deja la lona, nadie lo destrona. El ya no razona y tú no dimensionas lo que viene, pues sus bienes tienen en su ADN. Una fuerza incontrolable que hace que los cielos truenen. Ya él ha perdido el control, se acerca la destrucción, no hay enemigo que lo pueda detener. Resiembra miedo y terror, mucha desesperación, este guerrero nunca va a retroceder. No es ser ni Vegeta, solo quizás coqueta, puede detener la furia que amenaza este planeta. Y es que su presencia legendaria es intimidante, con gran potencia deja en jaque a sus contrincantes. Despliega sus ataques provocando una hecatombe, contra la raza humana y cualquiera quien lo estorbe. Un gran huracán, una fuerza más grande que un titán, nadie podrá vencer. Su gran poder no va a ceder hasta destruirlo. Para los cielos otra vez no podrán igualar a su rapidez, amenaza brutal, ante sus pies van a caer y no podrán hacer nada. Nació un mundo desde diez mil puños como proyectil, ni de este niño fue considerado una amenaza. Guardando un poder hostil que explota como misil, siembrando un nido incluso entre su propia raza. Su senda traza y se desplaza como un animal de caza, despedaza presas imponente entre las masas. Habrá alguien capaz en todo este universo de detener a Brolyu y su poder inmenso. Por eso como un gran huracán, una fuerza más grande que un titán, nadie podrá vencer. Su gran poder no va a ceder hasta destruirlo en baño. Si de tu baño los cielos otra vez no podrán igualar a su rapidez, amenaza brutal, ante sus pies van a caer y no podrán hacer nada. Si de tu baño los cielos otra vez no podrán hacer nada. Si de tu baño los cielos otra vez no podrán igualar a su rapidez, amenaza brutal, ante sus pies van a caer y no podrán hacer nada.